Bueno, seguimos desde la Feria del Libro, seguimos con más protagonistas, personas que se van a estar presentando justamente en el día de hoy, viernes a las 20.30 en la Asociación Italiana. Estamos con María Teresa Andrueto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, coméntenos un poquitito. Hay una conferencia sobre temas muy puntuales que tienen que ver con la imaginación, la realidad, ficción. Así es. Las estrategias de la memoria y los distintos modos de contar las historias, el testimonio, la ficción, la crónica, bueno, sobre la importancia del relato en la vida de las personas. Bueno, háblenos un poquitito de lo que tiene que ver con su trabajo puntualmente, María Teresa. Bueno, yo soy escritora, soy cordobesa y, bueno, he publicado libros de narrativa, de literatura para niños y poesía, ensayos. Y vengo aquí en una triangulación entre la Feria del Libro de Comodoro y la hermosa gente de Sarmiento. ¿Ya conocía a Comodoro? Comodoro sí, Sarmiento no, así que tengo mucha expectativa. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, bienvenida en primera instancia. Gracias. Y hablando de las expectativas, ¿qué es lo que se espera poder concretar en el día de hoy? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Esta charla es italiana en el marco de la feria y, bueno, mi interés es llegar con mi pensamiento acerca de las estrategias de memoria y los distintos modos de narrar al público que vaya y, bueno, disponerme a preguntas, lo que fuere. ¿Está destinado a algún público en particular? No, creo que lo han pensado para un público en general, sí. Bien. Bueno, háblenos un poquitito de usted. ¿Cómo llegamos a este trabajo de narrativa? Bueno, a ver, yo hace muchos años que escribo, pero empecé a publicar en el año 93 y desde entonces no he dejado de... Leídos, bien leídos. A muchos escritores patagónicos. ¿Cuáles son los favoritos, digamos? No, bueno, no diría un favorito, pero sí puedo decir que soy una lectora asidua de Liliana Ancalao, de Jorge Espíndola, de Rafael Urreta Vizcaya, de Graciela Cross, de Viviana Gilev. Bueno, muchos, muchos más también, ¿no? Raúl Mancilla, Sergio de Mateo. Bueno, la lista es infinita. Teresa, cuando hablamos un poco de lo que uno busca en la lectura, a veces busca la distracción, a veces busca informarse. Hoy, porque yo creo que no tenemos por ahí un género favorito en sí, sino es el momento en el que estamos y lo que buscamos leer, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas leer? ¿Ficción, novelas, libros, ensayos? Yo siempre estoy leyendo muy diversificado. O sea que tengo entre mis libros abiertos un libro de ficción, algo de poesía y algo de ensayo. Bueno, por ejemplo, en este momento, traje en el vuelo, estoy leyendo un libro de Califatidis, que es un escritor delicioso, escritor griego, que emigró a Suecia y escribió mucha de su obra en sueco y luego en su vejez volvió a Grecia. Y bueno, habla de Grecia y parece que hablará de nuestro país. Me encanta él. Hay un libro anterior a este que estoy leyendo que se llama Otra Vida por Vivir. Es un escritor delicioso. En ensayo estoy leyendo unos ensayos de Bifo Berardi, que es un ensayista italiano. Y en poesía, lo último que leí es un libro que lo vi ahora acá en la feria. Es un libro de mi amiga Laura Escudero, Laura Escudero Toble, que lo editó la gran Nilsson, un libro de poemas. Bueno, ¿pudiste recorrer un poco la feria? Un poquito así, rapidito. Así, a grosso modo. ¿Qué te pareció? Me quedé en la Garza Viajera, ahí me quedé conversando con ellos y bueno, en un puesto precioso y al resto lo pasé así rápido. En eso estoy, porque llegué hace una hora. Un ratito. Bueno, ¿pero qué te parece en este tipo de espacios? Porque lo que tiene la feria de Comodoro es que es muy regional, es una de las más importantes del país, pero viene gente, mucha gente de la región, incluso tenemos gente de Chile que está participando. Y eso me parece súper interesante. Hace unos días me hacían una entrevista, me preguntaron, me hicieron unas preguntas acerca de los escritores y la provincia. Porque bueno, yo soy una escritora que siempre viví en Córdoba y siempre, todo lo que hice, lo hice desde Córdoba. Entonces, tengo esa mirada de lo regional. Y justamente hablaba de que, bueno, los libros, la actividad en la Patagonia articula quizás más con la Patagonia chilena y con Chiloé que con algunas provincias del norte. Bueno, eso hablábamos ayer, ¿no? Estuvimos charlando con la gente de Ñire Negro, que es de la editorial de Coyhaique, que están participando, tienen un puesto aquí, nos decían eso, ¿no? La identificación que tenemos como región patagónica mucho más que incluso los chilenos con la parte del norte o los argentinos también, ¿no? Tenemos una realidad en común muy fuerte, nos unen el lazo fuerte. Y está bien que no haya una sola manera de reunir, de concentrar hacia Buenos Aires, por ejemplo, sino que haya distintas maneras. Bueno, ¿te sentís cómoda? ¿Te gusta la feria? ¿Vas a seguir disfrutando? Por supuesto, vamos a recorrerla. Bueno, reiteramos la invitación, hoy 20.30 en la Asociación Italiana a la Conferencia Estrategias de la Memoria, Imaginación, Realidad, Ficción, el testimonio de María Teresa Androta, que le agradecemos muchísimo y le damos la bienvenida a Comodoro Rivadavia. Gracias, muchas gracias. Seguimos nosotros en la Feria del Libro, distintas actividades que tenemos para el día de hoy y en un ratito nomás vamos a volver con más autores. Vamos a recorrerla. Bueno, reiteramos la invitación, hoy 20.30 en la Asociación Italiana a la Conferencia Estrategias de la Memoria, Imaginación, Realidad, Ficción, el testimonio de María Teresa Androta, que le agradecemos muchísimo y le damos la bienvenida a Comodoro Rivadavia. Gracias, muchas gracias. Seguimos nosotros en la Feria del Libro, distintas actividades que tenemos para el día de hoy y en un ratito nomás vamos a volver con más autores.